Duro, mamita yo sé que tú no temes, mamita. Duro, lo que me gusta es que el piqué le has llevado. Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pares a enviar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Todo me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Todo me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina.